Proverbios 4 Beneficios de la sabiduría Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieras abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no sé, estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal.